Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda pagina que se llama GameFan365 La cual les sirve para comprar diferentes case, juegos, entre muchas otras cosas La verdad es muy buena y confiable Por ejemplo aquí tenemos Microsoft Windows 10 Pro Tenemos una licencia, Microsoft Office 2019 Y también el Office para Mac Que mejor, que mejor de todo un poco Vamos a intentar comprar Windows 10 Para eso cabros, aquí tenemos distintas formas y métodos de pago En este caso yo voy a elegir Paypal Y ingresando el código RS20 Les tienen un lindo 20% de descuento El cual no está nada mal Simplemente ustedes compran y listo Su case llega a su correo Échenle una mirada Bueno, bueno cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Recursive Aquí haciendo el unboxing y el review de esta bestia Miren en los que nos envió la tía Deepcool Esto fue hace bastante tiempo, nos llegó esto Pero ahora llegó el momento de hacer la review de esta cosa ¿Qué es esto? Este es el Deepcool Castle 360 RGB versión 2 ¿Por qué versión 2? Porque tiene la tecnología Anti-Leak La cual evita que hayan derrames, entre otras cosas Fugas y para todo, para sentarnos en la seguridad Y también rendimiento y flujo de aire de nuestro equipo Sigo, ¿qué te parece esta cosa? Está bonita, ¿no es cierto? Sí, está chingón Está chingón, está cabrón, mira esa cosa De hecho, sí, muy bonita De hecho me gusta mucho el diseño del Castle Porque este diseño de la bomba es muy, no sé Bueno, es vistosa, tiene RGB Y qué mejor que el RGB también se pueda controlar con su propio controlador Y no tengamos que depender de la placa que tenga una salida RGB Bueno, también esta cosa soporta Es compatible, digo, con la tecnología Asus Aura Syncs Ahí tenemos, ¿cuál tenemos ahí? No me alcanzo a leer Razer, Chroma RGB Gigabyte RGB MSI Mystic Glive Y Astrox Polychrome Sync ¿Ya? O sea, eso quiere decir que esta es compatible con todos esos sistemas Vamos a ver por acá que tenemos Por aquí también podemos ver que es compatible Oh, mira, aquí me llegó una sorpresa interesante Es compatible con TRX4 y TR4 O sea, es compatible para procesadores AMD T-Ripper Lo digo porque muy pronto va a llegar un procesador T-Ripper al canal Para mostrar Y quizás sea una buena opción colocarle esto Aunque vamos a tener un Octo ahí Y también un Freezen Bueno, tenemos algunos disipadores Que son compatibles con TRX4 Y sería bueno testearlos No sé si a ustedes les llama la atención ¿Qué disipación sería mejor para un TRX4? Ustedes saben, TRX4 traen guatajes más degenerados Y bueno, en realidad creo que vendría bastante bien ¿Tú qué pensás, Disipo? Estaría bueno Bueno, bueno, podemos hacer una prueba ahí de comparaciones Sí, podríamos hacer una prueba de comparaciones O armar también una torre Bueno, que tenemos hartas cosas para hacer a futuro, cabros Y bueno, vamos a armar un PC bastante bestia Eso se viene ¿Ya? Y bueno, cabros Vamos a ver qué más Ya aquí nos dice que soporta Es prácticamente compatible con todos los zócalos Con la serie Intel Con 2066 Con Socket 2011 La versión normal La V3 1151 Todos los zócalos de Intel son compatibles Mucho menos Menos los antiguos No le van a poner esto a un Socket 370 Ni lo piensan No va a ser compatible No es compatible lamentablemente con 775 Ya es compatible con toda la serie de AMD Desde FM1, FM2, AM2, AM2 Plus, AM3 Entre todas y esas O sea, es compatible con la gran mayoría De lo que está en el mercado ¿Sí? Por no decir con todo Y bueno, cabros Vamos a comenzar a abrir esta cajita Y vamos a ver Qué nos trae este lindo Castle 360 RGB B2 Bueno, vamos a abrirlo De hecho, estos son sencillos De hecho, aquí podemos ver que trae esta linda almohadilla Ahí para cuidar todo Bueno, vamos a comenzar con esto Aquí tenemos una caja Ya, tenemos esta cajita Que nos trae todo lo que son seguramente los anclajes De hecho, aquí trae lo que son anclajes para Intel Tanto Intel y AMD De hecho, trae bastantes cosas Esto no sé si traerá alguna pasta térmica Su chele de puerto ahí ¿Quién sabe? Bueno, no la veo No la veo por ahora Creo que nos trae Bueno, de todas formas Si es que trae Se lo puede decir después A medida que vayamos avanzando el video No se inquiere, cabros Ya, tenemos eso Y también tenemos esto también Que esto es muy práctico Porque ustedes saben Una refrigeración triple Trae tres ventiladores Y también la bomba También requiere energía Por lo tanto Esto nos trae un pequeño alargador Que incluso trae un pegote ahí Para pegarlo directamente A nuestro gabinete Y no tenga que andar ahí Volando por ahí Y bueno Aquí también tenemos También un controlador para RGB Uy, qué interesante esto Tenemos un controlador para los RGB Y también para ventilación Qué interesante, cabros Está bueno Y está práctico Ya Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver si trae algo más Y aquí tenemos Su manual de instrucción Cabros Ahí para que les dé Cáncer de droga Ya Vamos a dejar todo Este también La mea es Ya Bueno Vamos a ver Qué clase de ventiladores Nos trae La tía de disco Aquí tenemos Estos tres ventiladores Obviamente Todos son iguales Así que los vamos a sacar Creo que son Ah Son exactamente De este modelo Estos son De estos ventiladores De 120 mm Que es el modelo DF 120 Ya son Son ventiladores Bastante piores Son bonitos Y son de buena calidad Eso yo se los puedo dar Certificado O sea De buena calidad Yo he usado estos ventiladores Antes Y de verdad Que son buenos O sea Apañan muy muy bien Así que Los vamos a dejar aquí Si lo quieren saber Si Son ventiladores Bastante silenciosos Son inteligentes Su velocidad Deriva a cuánto Se esté calentando El Proces Pero créanme Que con esta cosa El Proces No se va a calentar Ni un carajo Así que Va a ser muy muy poco Y también Son RGB Ya controlable Con todas las tecnologías Que les dije Y bueno cabros Aquí tenemos La bestia Miren esto Aquí tenemos Nuestro radiador En esta caja Que parece una caja de huevo Ya no hay nada más Vamos a dejarla aquí Y también Ah Ya me acordé De un detalle ¿Por qué razón No había una jeringa De pasta térmica? Esto es Porque La pasta térmica Bien integrada Ya En la bomba Tal como si fuera Un disipador de Intel AMD nuevo Ya Igual no está interesante Eso Lo único malo Que sirve solamente Para una aplicación Tú lo colocas Y listo No tienes pasta extra Pero bueno Ustedes saben Que la pasta térmica Es bastante económica La pueden pillar En el mercado negro Muy barata Así que Cada vez ya Por una nuca Tiene una Excelente chile de puerco China Y bueno Vamos a abrir esto Y aquí tenemos Este lindo Radiador triple Miren Con esto cabros Yo por experiencia propia Yo tengo Un 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 Deepful De esto No es el mismo Así que Miren Fócalo Ahí está Yo tengo Este No recuerdo exactamente El modelo De este A ver Creo que es El Captain Ese es el Captain 360 RGB Está un diseño Distinto en la bomba Pero es lo único Distinto prácticamente Y ¿Qué les puedo decir? Excelentes temperaturas Excelente calidad Nada que decir Es buenísima Además son elegantitos Y bueno Es de buena calidad Y bueno cabros Sin nada más que decir Yo creo De hecho aquí está El sistema Anti-Lift De hecho está Esta parte extra Ya Lo pueden ver Ya Y bueno cabros Ahora sí que sí Sin nada más que decir Vamos a ensamblar esto En una plataforma Con un procesador Con un TDP De 125 watts Donde nosotros Hacemos todas estas pruebas Para hacer pruebas comparativas En qué lugar quedará Este disipador triple Le quitará El trono A mi A mi Cómo se llama A mi Ah en mi caso No Cómo se llama A mi Captain RGB Se posicionará Como el mejor Eso Vamos a averiguarlo Así que cabros Vamos a las pruebas De rendimiento Y muy bien cabros Ahora llegó el momento De comenzar De comenzar con el test Aquí tenemos El programa abierto Que es AIDA64 En el cual Lo ponemos a estresar El procesador Para que ya se usa Al 100% Y después poderlo Comparar con los demás En alguna tabla comparativa Aquí tenemos El radiador Miren que bonito Están los niños Además por esto Que la cresta De hecho Es un radiador Que tira Mucha falla Bueno La cagó De hecho en la cámara Se ve muy bien Y bueno cabros Lo que vamos a hacer ahora Bueno aquí tenemos El programa HW Monitor El cual vamos a usar Para medir las temperaturas Totales De todo esto Y bueno aquí tenemos El lindo AIDA64 Así que vamos a comenzar El test Por unos 10 minutos Como lo hemos hecho Con todos Así que Vamos a comenzar esto Y vamos a ver Que resultados Nos espera Y muy bien cabros Las pruebas Ya están listas Y bueno Aquí hay que aclarar Un par de cosillas Ahí tenemos todo funcional Ya Ahí tenemos nuestras pruebas Ahora vamos Hacia acá Porque vamos a realizar Algo interesante Estuvimos acá Hablando con Zico Y llegamos a la conclusión De que los resultados Están viendo afectados Por la temperatura ambiente En este caso Acá En esta pieza Hay un aproximado De 22 21 grados Y bueno Si nos empezamos A comparar Con las otras Con las otras Que ya tenemos Y nosotros no tenemos Por ejemplo Cuantos grados Habían cuando se hicieron La medición De esos componentes Así que por ende Se va a ver afectado Por la temperatura ambiente Así que lo que vamos A empezar a hacer Desde este video Hacia adelante O sea Desde el próximo Vamos a hacer Una pequeña resta Ahí para que todo Sea medido Con la misma temperatura ambiente Ahí ustedes Lo vamos a ir modificando Para hacerlo Lo más certero posible Porque miren Si lo tomo de esta forma Con esta temperatura ambiente Que hay ahora Este El Deep Pool Este El Castle 360 RGB B2 Solamente Andaría Abajo De un Snowman Un Snowman Es un disipador Chino Que Que cuesta Cuanto 30 dólares Y estaría Rindiendo menos Que un Captain 240 Pro O sea Aquí hay Temos con la temperatura Porque no puede ser Que esta cosa Rinda tan poco Se supone que Este Castle Debería estar A la altura De este De este Captain 360X Que es un modelo Más Viejo Incluso Y este Da unas temperaturas Que si en realidad Vale la pena Porque en este Nos mostraba Unas temperaturas De 41 Como máxima Una media de 31 Y una mínima De 30 O sea O sea No son malas temperaturas Pero el resultado Original Si aquí Esto lo hacemos Por ejemplo En una pieza Con 15 grados El resultado original Debería ser Un mínimo De 24 Una media De 25 Y una máxima De 35 Si tomamos La temperatura Ambiente Restándola A la temperatura Ideal Que deberíamos tener Así que Bueno cabros Ahí tenemos Si este Si este Disipador Hubiese sido Medido con la temperatura Que debería Haber sido Debería estar Muy cerca De este De hecho Debería Estar aquí Peleando El primer Lugar El primero O el segundo Así que Bueno cabros Eso sería todo Vamos a modificar Esta cosa Para que después Sea mejor entendible Para los próximos Tests de temperatura Y todo También nos gustaría Mucho poder Testear Los water cooling Customs Que hemos hecho En el canal A mi la verdad Me llama mucho la atención Hacer eso Así que Bueno Vamos a ver Como salen Este y varios Proyectos más Así que cabros Eso sería todo Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídense harto Y nos estaremos viendo En el siguiente video Así que Chao pescado